El alcalde Juan Carlos Ruiz y el concejal de deportes Antonio Navas han felicitado a los jóvenes atletas sanroqueños por el estupendo papel que han hecho en Antequera y que les ha augurado nuevos éxitos dada la excelente progresión deportiva que están realizando bajo la supervisión de su entrenador Antonio Díaz. En la categoría infantil los resultados fueron los siguientes, Carmen Collado Román en salto de longitud y 60 metros valla se proclamó campeona de Andalucía en ambas pruebas demostrando una gran autoridad en el salto de longitud con una marca de 4,75 metros. En las vallas estuvo muy ajustada con la segunda clasificada realizando una marca de 10,43. Yolanda Chávez Guerrero en triple salto ocupó la quinta posición con una marca de 9,32 metros realizando un concurso muy desigual con muchos problemas de talonamiento. Seguro que cuando corrija estos fallos estará mucho más arriba. En salto de longitud bajó un peldaño y quedó en sexta posición con 4,35 metros. En todo caso estuvo en ambas finales y en los saltos de mejora. Laura Chávez Guerrero corrió muy bien las semifinales quedando en segunda posición con una marca de 8,47 marca personal pasando por puestos a la final. En la final pagó la novatada con una mala salida y quedó en sexta posición con una marca de 8,63. El próximo año sigue siendo infantil y ha sido la más joven de todas las participantes de esta prueba. Dunia Morsánchez fue muy valiente en los 60 metros valla mejorando su marca personal para dejarla en 10,72 y quedando en sexta posición. En triple salto también quedó sexta con una marca de 9,09 metros. Andrés Santos Albatierra recién llegado a este deporte apenas cinco meses mejoró su marca personal hasta los 9,78 metros que le dieron el cuarto puesto muy cerca de la medalla. El próximo año seguirá siendo infantil. En cadetes Marta Victoria García Trevijano Sousa compitió en 60 metros lisos. Realizó una fenomenal semifinal parando el crono en 8,15, marca personal y mínima para el Campeonato de España de cadete en pista cubierta. Y hubo que recurrir a la milésima de segundo para deshacer un empate entre el primero y el segundo puesto. En la final realizó una formidable salida pero a los 40 metros cuando marcaba la segunda posición se anuló la carrera por problemas técnicos. No funcionó el cronometraje. Se repitió la final pero esta vez no salió bien y al final quedó cuarta con una marca de 8,20 a sólo tres centésimas del segundo de bronce. Muy buena competición de Marta en una prueba con gran nivel. En veteranos el domingo día 7 en horario de tarde Iván Gavilán Fernández se colgó el bronce en 60 metros lisos con una marca de 7,73 y una cuarta posición en 200 metros lisos con 24,85. Antonio Díaz entrenador de estos atletas ha querido felicitar por su buena actuación a los campeones de Andalucía y asegura que nos darán más y buenos resultados en la temporada al aire libre.